Bárbara ataca a Pio y le dice sobras Pues bueno, el día de hoy estuvo intensa la salida de Paul Interesante Pero el caso aquí es que podemos enterarnos Como el tío en el infierno está tan confiado Que dice que ya no le interesa si mandan a Wendy Si mandan a Nicola Que ellos pueden eliminar a quien sea Wow, está intenso eso Porque no creo, pero si va a pasar Que se van a hartar los fans Pero vamos con lo que pasó A Pio estaba, no sé, silencito, sin decir nada Y de repente Bárbara dijo Pues bueno A Pio, tú a la siguiente semana Estás combinado porque tú sobras del tío infierno Sí Sí, es verdad lo que dijo Bárbara No lo mentimos Y la mayoría de los fandoms saben que A Pio está ahí Porque está ahí Pero no va a llegar a la final Va a llegar Nicola, va a llegar Emilio No dudo que lleguen todos Aparte de A Pio A Pio no va a llegar O solamente Y por eso Bárbara Les está diciendo esto Y aunque digan Ay, ¿por qué no va a llegar? Cinco cupos Y creo van a llegar nada más cuatro Van a eliminar dos No van a llegar todos juntos Hay que tener en cuenta Y ahí es cuando se van a empezar a traicionar Bueno, ya no es traición tanta Pero sí sigue siendo traición El caso aquí es que Bárbara le dijo en la cara A A Pio Tú sobras de ese cuarto Y te van a utilizar como si nada Sí La verdad también tiene razón Bárbara No miente Que quieren ver que Bárbara le está mintiendo Pues tampoco No La verdad Se le Está mintiendo Suscríbete y comparte Bárbara Nos vemos Chao Chao